¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mamabies! A la hora de comer, lavo mis manos Después de jugar, lavo mis manos Si estornudo a cheese O al toser, lavo mis manos Lavo, lavo bien mis manos Agua y jabón hay que usar Roto y friego bien mis manos Un, dos, tres días secas Un, dos, tres días secas Un, dos, tres mal este Si estornudo a cheese O alto sed, lavo mis manos Lavo, lavo bien mis manos Agua y jabón hay que usar Roto y friego bien mis manos Un, dos, tres y a secar Un, dos, tres y a secar Max, lavemos, lavemos tu cara Lavemos, lavemos tu cabello ¡Ups! Se me ha caído el vapor Splish, splash, splish, splash En la bañera, du, 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 du En la bañera, du, 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 du A mi manera, du, 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 du En la bañera A mi manera, du, du, du A mi manera, du, 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 du Mucha diversión, du, 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 du En la bañera Max, lavemos, lavemos tus pies Lavemos, lavemos bien tus dedos Tu bote, vamos a navegar ¡Cuidado! ¡Ahí va! En la bañera, en la bañera A mi manera, en la bañera A mi manera, a mi manera Mucha diversión, en la bañera Max, lavemos con la esponja ¡Max, no se piques! ¡Oye, estoy mojada! Ahora te cubriré con tu toalla ¡Ups! Esteban, no hay tormenta Vamos al doctor Vamos al doctor ¿A qué me chequee? ¿A qué me revise? Dice, no tengo miedo No tengo miedo Los doctores son buenos Los doctores son buenos A tomar temperatura A tomar temperatura Está un poco alta Está un poco alta Eso es muy normal Eso es muy normal Eso es muy normal Cuando te sientes mal Cuando te sientes mal Chequemos tus pulmones Chequemos tus pulmones Vamos al doctor Vamos al doctor A que me chequee A que me revise Dice, no tengo miedo No tengo miedo Los doctores son buenos Los doctores son buenos Midamos el pulso Midamos el pulso Está algo rápido Está algo rápido Eso es muy normal Eso es muy normal Cuando te sientes mal Cuando te sientes mal Chequemos tu garganta Chequemos tu garganta Vamos al doctor Vamos al doctor A que me chequee A que me revise No tengo miedo No tengo miedo Los doctores son buenos Los doctores son buenos Camiones, autos Los tractores también Contemos Uno y dos Autos De policía azul Uno Camión Escolar amarillo Dos Camiones, autos Tractores también Contemos Tres y cuatro Camiones, autos De bomberos rojo Tres Auto Pequeño morado Cuatro Camiones, autos Tractores también Contemos Cinco y seis Camiones, autos Naranja Cinco Camión De lados, rosa Seis ¡Sí! Camiones, autos Tractores también ¡Qué diversión! ¡Yujú! 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 B-I-N-G-O Y vingo era su nombre Ahora, no digan la B Y aplaudan en su lugar Había un granjero con un perro Y vingo era su nombre ¡Yujú! 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 Y vingo era su nombre Ahora, no digan la B ni la I Había un granjero con un perro Y vingo era su nombre ¡Yujú! 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 Y vingo era su nombre ¡Excelente! Ahora, solo digan la G y la O Había un granjero con un perro Y vingo era su nombre ¡Yujú! 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 Y vingo era su nombre ¡Excelente trabajo! Ahora, solo tenemos que cantar la O Había un granjero con un perro Y vingo era su nombre ¡Oh! 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 Y vingo era su nombre Para la última, ahora solo aplaudamos Había un granjero con un perro Y vingo era su nombre ¡Oh! 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 Tengo miedo ¡Oh! 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 manzanas y bananas. Ahora cantemos con una A. Me gusta camar, 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 manzanas y bananas. Me gusta camar, 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 manzanas y bananas. Ahora con E. Me gusta quemar, 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 mencenes y venenes. Me gusta quemar, 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 mencenes y venenes. ¿Qué tal si lo hacemos con I? Me gusta quimir, 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 mincinis y vininis. Me gusta quimir, 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 mincinis y vininis. Esta vez lo haremos con O. Me gusta comor, 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 monzonos y bononos. Me gusta comor, 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 monzonos y bononos. Ahora con U. Me gusta comor, 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 monzonos y bononos. Me gusta comor, 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 monzonos y bononos. Muy bien hecho. Me gusta comer, 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 manzanas y bananas. Me gusta comer, 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 manzanas y bananas. Un huevito, dos huevitos, tres huevitos molteados. Cuatro huevitos, cinco huevitos, seis huevitos molteados. Siete huevitos, ocho huevitos, nueve huevitos molteados. Diez huevitos molteados. Diez pollitos, nueve pollitos, ocho pollitos. Siete pollitos, seis pollitos, cinco pollitos. Cuatro pollitos, tres pollitos, dos pollitos. Un solo pollito. Un conejito, dos conejitos, tres pequeños conejitos. Cuatro conejitos, cinco conejitos, seis pequeños conejitos. Siete conejitos, ocho conejitos, nueve pequeños conejitos. Diez pequeños conejitos. Diez conejitos, nueve conejitos, ocho pequeños conejitos. Siete conejitos, seis conejitos, cinco pequeños conejitos. Cuatro conejitos, tres conejitos, dos pequeños conejitos. Un pequeño conejito Los autobuses ahí van, muy sucios están Mira cómo se verán, pronto limpios estarán Splish, splash, auto lavado, auto lavado Swish, 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 auto lavado, auto lavado Talla y enjuaga, brillante está Auto lavado, auto lavado, limpios están Los automóviles ahí van Muy sucios están Mira cómo se verán, pronto limpios estarán Splish, splash, auto lavado, auto lavado Swish, 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 auto lavado, auto lavado Talla y enjuaga, brillante está Auto lavado, auto lavado, limpios están El autobús es amarillo, este auto es rosa El autobús es rojo, sí, rojo, es rojo Este auto es morado, el autobús es azul Las rujas hacen que el color brille así Splish, splash, auto lavado, auto lavado Swish, 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 auto lavado, auto lavado Talla y enjuaga, brillante está Autolavado, auto lavado, limpios están El autolavado Yuhuuu Pip, pip, pip Pip ¿A dónde ayudas? Tengo una idea genial Para el día de la madre hacer un regalo especial Mía, por supuesto, yo te puedo ayudar Para el día de la madre un regalo preparar Este lindo regalo le gustará Una gran sorpresa para una super mamá Ya está casi listo, vamos a terminar Pero hay que dar su prisa Rápido Ya va a llegar Mamá mira un regalo, este que tengo aquí Es el día de la madre, una sorpresa para ti Este lindo regalo le gustará Una gran sorpresa para una super mamá Un regalo para mí es hermoso de verdad En el día de las madres, qué alegría a mí me da Para mi mamá, mira lo que tengo aquí En el día de la madre, un regalo para ti Estos lindos regalos para ti, para mí En el día de la madre, para dos super mamás Estos lindos regalos para ti, para mí En el día de la madre, para dos super mamás Estos lindos regalos para ti, ¡báyanse estornudos! Calma mi pequeño, estarás bien Tus estornudos desaparecerán Calma mi pequeño, estarás bien Tus estornudos desaparecerán Mi nariz se siente mal Mi pobre bebé Vete todos, vete lejos Vete dos, dos, dos Aquí estoy mi pequeño, estarás bien Tu tos desaparecerá Aquí estoy mi pequeño, estarás bien Tu tos desaparecerá No puedo dormir Mi pobre angelito, pronto estarás mejor Dolor de cabeza, vete dolor Vete dolor de cabeza Listo, calma, estarás mejor Tu dolor de cabeza desaparecerá Listo, ahora estarás mejor Tu dolor de cabeza desaparecerá Ya me siento mejor Ya me siento mejor Oh, eso es bueno Descansa un poco más Mi enfermedad se fue Ya me siento bien Me siento mucho mejor Me siento mucho mejor hoy ¡Yuhu! ¡Hurra! Calma pequeño, no llores más Del océano una canción Voy a cantar Acuéstate y duerme ya Los caballitos así juegan en el mar Y bajo el mar profundo está Saludando un pulpo está Los peces Los pecesitos van a nadar Las tortugas nadarán Calma pequeño, no llores más Del océano una canción voy a cantar Tus ojos cierra y a descansar Las estrellas de mar van a brillar Y ahí afuera en el mar Hay un bebé que es como tú Así que amor, no hagas ruido El bebé tiburón se ha dormido Calma bebé, vamos a dormir Las medusas bailan así Calma bebé, cierra tus ojos Es momento de ir a dormir Estoy aprendiendo a vestirme Estoy aprendiendo qué debo hacer Así es como me pongo la playera Así es como me pongo el pantalón Así es como me pongo calcetines Así es como me pongo los zapatos Aprendamos cómo vestirnos Vamos a aprender qué hacer Estoy aprendiendo a vestirme Estoy aprendiendo qué debo hacer Así es como me pongo el pantalón 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 Entendí cómo vestirme, ya sé qué debo hacer. ¡Aquí viene el tren! ¿Cuál es su sonido? ¡Chu, chu, chu! ¡Hace el tren! ¡El tren hace chu, chu! ¡Aquí viene el camión! ¿Cuál es su sonido? ¡No! ¡Es el camión! ¡Es muy divertido! ¡Chu, chu, chu! ¡Nicro! ¡Aquí viene el autobús! ¿Cuál es su sonido? ¡Pip, pip! ¡Hace el autobús! ¡El bus hace chu, chu! ¡Aquí viene el tractor! ¿Cuál es su sonido? ¡Toc, toc! ¡Hace el tractor! ¡Es muy divertido! ¡Pip, pip! ¡Toc, toc! ¡Hacen, toc! ¡No! 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 Aquí viene el globo, ¿cuál es su sonido? Wush, wush, hace el globo, el globo hace wush, wush ¿Cuántos vehículos saben sus sonidos? Juntos hacen mucho ruido, son muy divertidos ¡Sí! Margot está camino a la escuela y lleva su juguete favorito, Letty el Corderito Aquí viene Buster, para llevarla a la escuela ¡Ups! Letty ha caído ¡Y el autobús se va lejos! ¿Cómo podrá alcanzarlos? ¡Oh, sí! Una patineta ayudará Ahí va Letty Más rápido cada vez ¡Zoom, zoom, Letty! Margot no se ha dado cuenta que dejó a Letty atrás Mantener el paso de Buster es un trabajo difícil Margot llegó a la escuela Pero Letty está exhausta ¡Hola, señor López! Margot no puede esperar a que inicien las clases Ni tampoco Letty el Corderito ¡Oh, no! ¡La han dejado afuera! Letty está intentando atraer la atención de Margot Pero está enfocada en su elección ¡Es momento de ir a casa! Aquí viene Oscar Él cree que han dejado sola a Letty Él la cuidará Margot se ha dado cuenta de que perdió a Letty ¡Y está muy triste! ¡Lety debe regresar a casa con Margot! Ella ve que Margot está muy triste Y la extraña ¿Qué escuchó Margot? ¡La ha encontrado! Margot y Letty están felices de estar juntas nuevamente Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Todo el día Los limpiadores hacen Wush, wush, wush Wush, wush, wush Wush, wush, wush Los limpiadores hacen Wush, wush, wush Todo el día El claxón del autobús hace Vip, 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 vip Vip, vip, vip Vip, vip, vip El claxón del autobús hace Vip, vip, vip Todo el día Las puertas del autobús Se abren y cierran Abre y cierran Abre y cierran Las puertas del autobús Se abren y cierran Todo el día Las personas suben y bajan del autobús Suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Las personas suben y bajan del autobús Todo el día El bebé en el autobús Hace wah, wah, wah Wah, wah, wah Wah, wah, wah El bebé en el autobús Hace wah, wah, wah Todo el día La mamá en el autobús Hace shu, shu, shu shu, shu, shu shu, shu La mamá en el autobús Hace shu, shu, shu Todo el día Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Todo el día No, no, no Hoy no quiero jugar Interna Lo puedes disfrutar No, no, no Hoy no quiero jugar Oli y Nia Les encanta jugar Si, si, si Ahora lo voy a intentar Si, si, si Ahora me gusta el verdad No, no, no No quiero ir al tobogán No, no, no Te puede ayudar No, no, no No quiero ir al tobogán Mira a Oli Me encanta el tobogán Si, si, si Ahora lo voy a intentar Si, si, si Ahora me gusta el verdad No, no, no No quiero ir al superbajar Inténtalo Inténtalo Puede subir o bajar No, no, no No quiero ir al sube y bajar Mira cuando les gusta el sube y bajar Si, si, si Ahora lo voy a intentar Si, si, si Ahora me gusta en verdad No, no, no No me gusta el pasamanos Pruébalo Pruébalo Mira como aquí quedamos No, no, no No me gusta el pasamanos Mira, mira No soy tanta el pasamanos Si, si, si Ahora lo voy a intentar Si, si, si Ahora me gusta el verdad Me encanta el patio de juegos Chau